¡Genial! ¡Ay, vamos a buscar el espejo! Todavía no me acostumbro a viajar con Maya. Ay, ¿dónde estamos? No sé, si no sabes tú. No, no, yo solamente pedí venir a donde subiera el espejo. Bueno, pues busquémoslo, ¿no? Ok. ¡Dani! ¡Dani, aquí está, aquí está! Prepárate. A ver. Esto es una historia más de amor. Quiero algo especial entre los dos. ¿Qué vas a hacer? Tú no estás haciendo nada que ver. Tú te estás metiendo ahí. Siempre ahí. ¡Wow! Chao.